Futboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Como siempre, bienvenidos aquí a mi canal, a mi comunidad. Pasen la voz y suscríbanse a mi canal. Los invito para que me sigan apoyando con un clic ahí en el link de suscripción que van a encontrar abajo en la casilla de comentarios si ya están suscritos para que le cuenten a sus amigos y todo. Les agradecería demasiado, sobre todo a varios amigos bolivianos que se han unido en la última época con estas radiografías que la verdad son un éxito. Y bueno, acá esperando el análisis y que toda la gente de Colombia y de Bolivia estén aquí pendientes de mi canal. Bolivia le gana después de 21 años a la selección Colombia 1 por 0 en el alto. Un partido que tuvo muchas cosas y que creo donde hay una conclusión clave y es que Colombia deja pasar una oportunidad de oro. Un papayazo grandísimo ante esta selección de Bolivia que tiene valores muy interesantes y que en el segundo tiempo hizo un partido pues inteligente y supo aprovechar el error. A eso apostó el técnico Villegas. Pero vamos por partes. La selección Colombia, Néstor Lorenzo, en medio de toda esta situación, del espionaje, un partido que estuvo caliente en la previa, con muchas situaciones, con lo que en teoría pasaba con un supuesto camarógrafo que había aparecido. Y bueno, supuesto, porque eso no se ha comprobado todavía oficialmente, si hay unas pruebas y demás que igual eso ya termina pasando en segundo plano. Pero el partido estaba ya picado entre Bolivia, que viene agrandado, que viene con viento en la camiseta, porque pues llevaba dos victorias consecutivas y una después de 30 años en condición de visitante. Y una Colombia que viene bien, más allá de la derrota creo que viene bien igual Colombia. Porque yo no recuerdo un partido en la altura de Bolivia donde se hubiera llegado en tantas ocasiones. Pero una vez más la falta de definición nos pasa factura. Pero también hay que decirlo que 11 contra 11, Bolivia fue superior a Colombia cuando estuvo 20 minutos en cancha. Los dos equipos, Bolivia sí, con una fórmula única, casi que exclusiva, el remate de larga distancia. Pero porque ellos saben cómo se juega ya, porque la mayoría de los integrantes del equipo principal hoy eran de Oibu y Reddy y si no eran de Bolívar o de Die Strongest como Chura. O sea, es algo que entienden mejor y es saber cómo medir la pegada de esa pelota para los remates de larga distancia donde pues en los primeros dos minutos, si no es por Vargas, ya hubiéramos sucumbido. El partido de Colombia, ¿cómo lo plantea? Con varios cambios pensando en jugadores que jugaron en la altura o que están jugando en la altura. Willardita como titular, Cristian Borja como titular, Mateus Uribe, una vez más inexplicable lo de Mateus Uribe con el profesor Lorenzo y bueno, desde hace rato, a pesar de que sí, ha hecho uno aquí otro partido bueno en la Selección Colombia, pero para mí la mayoría no han sido buenos ni destacados, por eso lo cambió en el segundo tiempo y también metió a Roger Martínez apelando a esa memoria que según he podido yo establecer y estudiar, ya no sirve de tanto porque pues ya se desacostumbra el cuerpo. Cuando jugó en la altura de Ciudad de México y pues ahora está jugando a nivel del mar prácticamente en Buenos Aires. Igual, Roger hasta cuando estuvo en cancha en minuto 20 era de los más destacados, había generado una opción de gol con un golpe de cabeza y generó la expulsión de Cuellar. ¡Ah, papayazo importante! Respirar con la pelota, tener el balón y Colombia siendo ya superior aprovechando ese hombre de más ante una Bolivia que perdía un hombre de recuperación como lo era Cuellar. Una roja clara, por cierto, de Wilton Sampaio que se fue yendo a un contraataque y Roger Martínez y lo tuvo que bajar y creo que era de lo más destacado. Igual, Sagredo ya había mandado un centro, atajó Vargas, otra jugada de Robson Mateus. ¡Qué buen jugador! Este nacido en Santa Cruz de la Sierra de padre brasileño con su pegada de pierna izquierda de lo más destacado del primer tiempo. La pelota como que Vargas le alcanza a Rosario y después pegan el palo, después Chura remata y en dos tiempos ataja Vargas. Ramiro Vaca en dos ocasiones y dos atajadas de Vargas, una en dos tiempos también. O sea, era superior Bolivia con 11, 11 contra 11 ante una Colombia que sufría sobre todo en la zona de recuperación y en la zona de rebotes. Iban a sufrir todos los rivales porque a altitudes diría y cubrir ese ancho de cancha. Por eso digo el papayazo. Castaño era de lo más destacado, era el que más intentaba, Mateus no le colaboraba, John Arias jugó como extremo por derecha, Colombia estuvo inicialmente con un 4-2-3-1 pero que armaban un 4-4-1-1 donde James era el enlace detrás de Roger Martínez y bueno, ya después de la expulsión empieza a tomar confianza Colombia, se va lesionado lamentablemente, Roger Martínez, ingresa John Córdoba, el técnico decidió apostar por Roger Martínez en lugar de el jugador del Krasnodar debido a que llegó tarde, aunque también fue titular Castaño que llegó en el mismo vuelo, Carrascal ni siquiera fue convocado, se me hizo raro que ni siquiera estuviera en el banco de dosa, pensé que era más para este partido de la altura, en general, Colombia estaba llegando, dos remates, uno de Córdoba, solo, increíble, que pegó en el palo, la verdad lo de Córdoba hoy no fue bueno, yo lo he defendido, lo he apoyado, pero hoy no fue bueno, tuvo tres opciones claras, claras de gol y no las aprovechó, una gran jugada de James en profundidad, Santiago Arias que creo que hizo un buen partido en especial en la primera parte, manda el centro y el gol o la jugada de gol que falla increíblemente, inexplicable John Córdoba que pega en el palo, después otro remate que se va desviado de John Córdoba tras un centro de Borja, James que intentó de larga distancia un par de ocasiones pero no le saben la medida a la pelota, eso vamos, porque eso también se trabaja y era muy difícil llegando el mismo día al alto y pues mientras se acostumbraban a ese balón pues costó mucho en el primer tiempo, Luis Díaz en una jugada donde creo que hubiera podido tener un tiempo más para enganchar, remata la pelota, pellizca Jaquín, la manotea Vizcarra, le anulan una jugada de gol a Marcelo Suárez para la selección de Bolivia, en claro, fuera de lugar, selecciona Chura, entra Villamil porque el técnico se da cuenta que Colombia ya se está viniendo, Villamil, jugador de liga de Quito que es más volante en primera línea, después, Robson tuvo otra que ataja muy bien Vargas, Miguelito, el verdugo de Colombia hoy desviado, Miguelito lo había agotado porque es que Miguelito no juega en el alto, a eso vamos, ¿no? Pudo haber nacido en Bolivia pero no juega, está jugando en Sao Pablo, bueno, en Santos, ahí cerquita de Sao Pablo, en el puerto de Santos, entonces le cuesta mucho más y se le notó en un par de opciones del primer tiempo, ya en la segunda metió ese tremendo golazo y ya Colombia en el segundo tiempo mete a Richard Ríos en lugar de Mateus Uribe y ya en siete minutos Richard Ríos demostró que es más que Mateus Uribe o que ha demostrado más ya en selección colombia que Mateus, un remate que saca a Vizcarra porque ya Ríos sabe que le pega de larga distancia cuando Colombia estaba mejorando llega el gol de Miguelito al minuto 57, Colombia tenía la pelota, Bolivia le dio el balón, parecía que Bolivia fuera el visitante pero es que estaba con un hombre de menos, entonces el técnico Villegas en un planteamiento inteligente decidió dar la pelota a Colombia y que con la velocidad los pulmones de un equipo sub-23, un equipo muy joven como es el de Bolivia y con jugadores acostumbrados al alto pues pudieran contraatacar en el menor pestañeo de la selección Colombia y así fue, una pelota que pasa a Dita, a Borja, le queda larga, saque de banda, obviamente lo recoge pelotas que son hombres que juegan para local, se la pasan rápido, hacen el saque, velozmente los de Bolivia y Miguelito en una jugada espectacular, dos regates, deja muy mal a Lucumic que tal vez debió esperarlo un poco más y después a Castaño que ya estaba amonestado y no le iba a meter un patadón, seguramente arriesgándose, igual yo no creo que alcanzaba con esa habilidad del zurdo Miguelito, la clava en un ángulo a Vargas, hasta ahí llegó el partido para Bolivia y para Colombia, pues para Bolivia porque más aún iba a defender y tuvo otra con Ramiro Baca en una jugada que ataja muy bien Vargas, Ramiro Baca de los más destacados de Bolivia, una gran pegada, el hombre del Bolívar de La Paz y Colombia pues ya empezó a meter cambios ofensivos, sacó a Castaño que estaba amonestado, metió a Lerma, sacó a John Arias que tuvo un partido opaco nuevamente, en primer tiempo lo intentó pero pues la gana le cuesta, ya será Esprilla que tampoco estuvo destacado, inclusive salió golpeado al final, Luis Díaz tuvo una opción, remata, la taja Vizcarra que para mí es de las grandes figuras del partido sino la más grande del partido junto a Miguelito y a Vaca y Camilo Vargas obviamente, el rebote le queda a John Córdoba y solo frente al arquero, la taja muy bien el hombre de Díaz yo les había dicho a mí me gusta Vizcarra me parece un buen arquero aquí para el fútbol colombiano sería muy interesante verlo no sé en un futuro no es el Deportivo Cali algún equipo podría traer a Vizcarra esa taja lo que pasa es que muchas veces las defensas no le ayudan y termina damnificado y sacrificado hoy en reemplazo del Ampe ya James también remató otra vez Vizcarra sacan a Luis Díaz que intentó por algunos momentos pero le costaba entró el Cucho Hernández no pudo hacer la mayor cosa el Cucho que debutaba en eliminatorias John Córdoba una pelota que le pasa inexplicablemente no desconfió bien y no le alcanza a medir y de palomita la hubiera podido meter de nuevo Ríos tapa Vizcarra y Lerma otra vez Vizcarra Colombia llegó lo intentó yo reitero no recuerdo un partido en eliminatorias donde Colombia hubiera tenido tantas llegadas por ejemplo en el 3-2 del 2016 Colombia tuvo una alta efectividad porque jugó al contraataque y metió tres goles lo mismo pasó en el 2011 puede que en el 2011 haya llegado más en el primer tiempo pero creo que en el global estamos hablando casi que seis jugadas claras de peligro de la selección Colombia que equiparó a las de Bolivia en el primer tiempo donde para mí fue superior ya el técnico Villegas cierra el partido saca a Miguelito terceros mete a Paz saca a Robson mete a Terrazas al Garañas entra a Bruno Miranda que fue amonestado se pierde un gran papayazo era un partido para haber ganado a pesar de los miedos de la altura por la simple razón de una expulsión perdemos contra un equipo de 10 hombres sí, ayudados por la altitud claro seguramente ese balón de Miguelito en Barranquilla no lo acomodan ese albulo puede que no pero es un jugador muy técnico y muy bueno y una vez más creo que aquí el técnico le da una excesiva confianza a algunos jugadores como es el caso de Mateo Zuride yo la verdad no sé qué es lo que pasa ahí con el profe siempre va a haber alguna discusión pero creo que ha sido muchísimo más bueno que lo malo sin duda alguna no sé tantos partidos de Néstor López 29 solamente ha perdido dos contra Bolivia y contra la selección de Argentina en la final cuando menos debíamos pero bueno una lástima que Colombia que terminó pues con pulmones terminó atacando terminó luchando por una Bolivia que pues se defendía y buscaba de manera inteligente reitero buscar el contraataque y encontró el papayazo en esta manera el golecito y están con viento en la camiseta están parcialmente no he visto los otros resultados estoy grabando el video quinto en la eliminatoria imagínense a espera de lo que pase con Chile y con Brasil entonces pues Bolivia se está metiendo a la copa del mundo y saben que ganando en condición de local lo van a lograr porque este equipo va a ser muy difícil con esta actitud y con algún talento individual ya ayudado de un equipo joven que se recuesta además de jugadores que juegan en este terreno de juego pues lograr esta victoria este era el partido perro a cuadros el partido raro el partido extraño que nadie quiere jugar es como la declaración de renta nadie la quiere hacer ni presentar es una pereza es una vez al año bueno aquí ya Colombia tendrá que esperar tres o cuatro años para volver a jugar este partido que es cartísimo sin lugar a dudas lamentablemente con una derrota no es para dramatizar sí para corregir seguramente para el partido ante la selección de Chile estará Lerma como titular espero yo Richard Ríos espero yo que John Hader Durán sea titular Davidson Sánchez yo no sé si de pronto hago un cambio en el lateral derecho pero a mí me gustó Santiago Arias de pronto busca un fútbol más somensivo con Román no creo volverá Mojica en lugar de Borja ojo Borja arrancó bien lamentablemente queda en la marca de ese gol de Miguelito y lo mismo lo de Lucumí que lamentablemente quedó muy mal en esa jugada con el talento del hombre del Santos y pues no sé si alguna otra modificación y que se espabile un poco más Lucho Díaz James jugó los 90 minutos sacrificio total yo creo que en los planes del técnico era meter unos minutos más a Juanfer Quintero pero pues ni siquiera pudo entrar en cancha debido a la necesidad del resultado y ya se las brillamos a ver porque al final casi que salió del circuito de juego en el tiempo de adición porque tuvo un golpe en una jugada donde recuperó un balón si no era un contraataque de Bolivia pero creo que hay herramientas para derrotar a la selección chilena ni más faltaba ojalá no nos enredemos ni entremos en la desconfianza porque este equipo lo que tiene es también confianza y hoy lo demostró en un terreno de juego difícil lamentablemente se perdió para ustedes qué errores cometió Colombia qué les gustó qué les disgustó para mí el mejor Camilo Vargas de Colombia sin lugar a dudas y creo que lo de Castaño hasta que estuvo amonestado fue muy interesante lo de Santiago Arias Dita sí, creo que no estuvo mal no estuvo mal bueno, es que se equivoca en ese pase a Borja pero bueno den la opinión ustedes de cómo les pareció este partido de la selección Colombia ante Bolivia cómo creen que debería formar ante Chile y para ustedes quién fue la figura de Bolivia para mí Vizcarra Miguelito y Huaca esos y bueno y la defensa estuvo muy bien Hacking el que jugó en el Deportivo Cali sacó de todo Colombia allá al final intentó solo centros y centros y salieron conchichones los bolivianos de rechazar y Colombia no pudo aprovechar tanto ese juego aéreo que tantas veces le dio reedito síganme en mis diferentes redes sociales arroba guilloarango en x en instagram en tiktok que voy a hacer un resumen corto más compacto en tiktok y guilloarango s en facebook hasta pronto futboleros futboleros en tiktok y guilloarango s y guilloarango s